Hola, hola. A la gente que se vaya conectando ahí, por favor. Un saludo para todos. Buenas tardes, hermano. Este usuario, buenas tardes. Saludos, patriotas. Saludos. Víctor Pérez, saludos. Ichi Pacheco, buenas tardes. Estamos una tarde triste. Esto es una tarde muy triste. Aquí estamos. Michelle Castaño, saludos, maestro. Saludos, maestro. Hola desde Naples, Florida. Saludos. Leandro Rius, 22 personas conectadas. Tengo una noticia que darle. Como mismo la capucha apareció en la red de Cebada, la red de la capucha. A fin de no afectar los intereses de los comunicadores sociales de las redes. Y por el bien común de la patria, me voy de las redes sociales. Esta es mi última directa. Y muchas gracias a todos los que me acompañaron en esta aventura. No he dejado de amar a Cuba. No lo hago por nada. Lo hago y simple y llanamente porque mi presencia en las redes es incómoda. Y quien único va a salir beneficiado de todo esto no va a ser el pueblo de Cuba. Va a ser la tiranía que va a ganar con esa guerra y ese tirantez. Tú no puedes afectarle los intereses políticos a las personas y menos los económicos porque entonces te van a abrir guerra. Ahí los dejo con Carlos Madrid, con Otaola, con Eliezer, con Ultra, con Liu, con Rosa María Payá, con el doctor Boroná y con toda esa playa de buenos patriotas que llevan 64 años haciendo lo mismo. Que no tienen ningún interés en que el pueblo de Cuba cambie su forma de vida ni que aspire una bocanada de aire de libertad. Me voy de las redes. Como mismo apareció el capucho hace más. Nadie sabe quién era el capucha. No quiero convertirme en un hueso no quiero convertirme en un hueso atravesado en la en la garganta de nadie. Me despido de ustedes. Les voy a contar una historia que me quedó pendiente. La historia de la macorina. La gente me preguntaba bueno encapuchado hable de la macorina. Yo leí la historia de la macorina cuando tenía 10 años en aquellas tardes que yo iba a La Habana y leía leía aquellas historias en la revista Bohemia como te dije aquel viejito que las alquilaba. La macorina era una muchacha que no me acuerdo el nombre busquen el nombre de ella por ahí que la van a encontrar. Ella había nacido en el pueblo de Guanajay en los últimos días de lo del conflicto entre Cuba y España. O sea, ella llegó a La Habana con 16, 17 años en los días que José Miguel Gómez gobernaba la República. José Miguel Gómez comenzó a gobernar en 1909 y terminó en 1903. Cuando ella tenía 10 años ella fue a llevarle un almuerzo a su papá a su padrastro que cortaba caña en una colonia y el hombre borracho la violó en un arroyito cerca de Guanajay. Abusó de ella hasta que tuvo 14 años y aparte de abusarla sexualmente también la maltrataba porque el tipo era alcohólico. Uno de esos días en que el tipo le dio una golpiza y le hizo sexo a la fuerza ella salió bajo un aguacero en Guanajay y conocí a un señor como de unos 24 años que transportaba fardos de tabaco de Pinar del Río a La Habana. Entonces ahí se montó con el hombre en el camión y se fue de la casa con 15 años cumplido. Pero el hombre era un hombre casado y no la pudo mantener porque tenía familia e hijos en aquella Cuba empobrecida. Y entonces ella entró al mundo de la prostitución cerca de del barrio de de Cayo Hueso ahí en La Habana. En uno de esos días que andaba por la acera del Louvre caminando como era una mujer de una belleza excepcional y un cuerpo voluminoso un hombre la invitó a tomarse un café allí en el café del Louvre que estaba cerca de él del hotel Inglaterra y allí acordó acostarse con él por dinero y ese hombre le dijo que debería frecuentar más a menudo la sociedad habanera de esa época porque si se iba a convertir en una prostituta de un burdel al final iba a destruir terminar destruido. Ella acogió y empezó a acostarse con los hombres que tenían dinero allí y ahí se hizo de las primeras joyas de las primeras motonetas aquellas de piel y comenzó a ganar dinero porque se empezó a acostar con hombres de dinero y se convirtió como la Margarita Gautier de La Habana rápidamente su fama creció al punto que el presidente de la república José Miguel Gómez la hizo su querida y por eso le regaló una casa y empezó a subir en la vida del glamour de esas interminables noches de la rica burguesía cubana. El nombre Macorina hay dos hay dos versiones del nombre Macorina se cree que es un anagrama de la palabra maricona porque ella era lesbiana o también se dice que un día mientras ella iba por la acera un muchacho borracho la vio y dijo porque era tan linda dijo ahí va la fornarina haciendo alusión a un famoso cuadro de un pintor italiano renacentista del siglo XV en Italia no se sabe no se sabe si es porque el muchacho le dijo el nombre de la famosa pintura del pintor italiano por narina o por el anagrama de la palabra como te dije ahorita maricona se hace famosa se hace célebre y llega a acumular en la vano una fortuna de cuatro mansiones nueve automóviles joyas dinero es la primera mujer en Cuba que conduce un automóvil por esas mismas influencias que tenía con los políticos generalmente con el presidente José Miguel Gómez también con Saya que fue querida de casi todos los presidentes y de Menocal también entonces ella crea en la vano el primer movimiento feminista de las primeras mujeres que se rebelan contra la sociedad en esos mismos días sale a relucir una famosa novela de un escritor cubano muy bueno que se llamaba Edesio Carrió que escribió Las impuras y las honradas una novela que trataba sobre la vida y la moralidad de las mujeres de la burguesía cubana de la época excelente novela los invito a que la leen entonces fue tan popular y famosa que una cantante costarricense mexicana creo que si mal no recuerdo Chabela Vega la inmortalizó con la canción ponme la mano aquí Macorina ¿a dónde? en la conejita o en la cabecita haciendo alusión a una relación lésbica de una mujer con otra mujer porque ese es el sentido de la de la canción un poeta español le escribió una letra que era la que se tarareaba por las calles y esta cantante le pone música y la inmortalizó la llevó a todos los teatros a todos los confines del mundo en esa época fue tan escandalosa la canción que Franco la prohibió en España porque atacaba la moral dado la gran formación que tenía Franco dentro del catolicismo rancio español ella ella según yo leí en la entrevista que le hizo un famoso periodista de Uemia que se llamaba si mal no recuerdo Enrique Villalón un famoso periodista que había en Cuba que era escritor de Uemia en el año 57 58 le hace una entrevista y ella le cuenta todo eso que yo te conté y le dice que ella se acostaba con 12 hombres en una semana uno por la mañana de una hora y uno por la tarde de otra hora de 3 a 4 con el de la tarde y de 9 a 10 con el de la mañana ella elegía al hombre tenía que ser un hombre que le agradara que estuviera decente que estuviera limpio y que fuera bondadoso económicamente cobraba por una hora con un hombre en aquella época según dijo ella 20 pesos cubanos que era una fortuna en oro entonces aquella Cuba arruinada la mujer floreció al punto que para los carnavales incluyendo la charanga de Bejucal le hicieron una muñeca muy linda que la hizo el sindicato de albañiles de un tal Pedro Miñoso o Miñín o Miroso que fue el que la inmortalizó en aquellos muñecones de la de la charanga de Bejucal un pintor famoso de la época cubana que estudió en San Alejandro que se llamaba de apellido Bermúdez le hace una pintura muy linda donde se ve a ella en un carro rojo con un sombrero como como el que gitana tropical de René Portocarrero manejando un automóvil vestida engalanada con su jollo una obra muy famosa del pintor Bermúdez de la escuela de pintura cubana luego a la edad de 42 años ella comenzó a declinar porque ya no tenía la juventud ni la belleza que otrora había logrado volver a loco a la burguesía cubana para el año 59 seguía siendo una de las mujeres más ricas de Cuba pero ahí entra en operación la canción de Carlos Puebla se acabó la dirección llegó el comandante mandó a parar llegó Fidel Castro la reforma agraria le quitó todas las mansiones digo la reforma urbana le quitó las cuatro mansiones eso era rezago del pasado le perdió todos los automóviles se quedó sin trabajo y tuvo que empezar a vender las joyas después vendió el último carro que le dejó la revolución nuestra después vendió todas sus ropas de piel y terminó su vida un día de agosto si mal no recuerdo del año 77 en un cuartico en La Habana hecha polvo y murió como una miserable murió en un cuartico como mismo había llegado a La Habana hacía 70 años atrás tal y como llegó a La Habana Fidel Castro la despidió de este mundo sin un centavo y arruinado es la historia de la Macorina ni le ponga ni le quite que aquí el que sabe es la capucha que lo leí el original de Bohemia al año 58 aquí no hay más nada que eso ahora me voy de las redes porque yo no vine aquí a crear conflictos de interés y el el poder el poder hay que entender la realidad el poder en este mundo lo tienen los que tienen controlada la información entonces yo no vine aquí a quitarles la finca de conejo a nadie ni a joderle el chavo a nadie déjenlos ahí con sus mentiras déjenlos ahí con su falso patriotismo déjenlos ahí con su con su manera de luchar así déjalos ahí tigres enjaulados creyendo que ellos en una jaula van a hacerle algo al enemigo que acaba con su país el partido comunista en Cuba está en el poder porque hay un exilio cómplice de eso hay un gobierno americano cómplice de eso y hay una dictadura que es parte de esa trilogía del mal que le robó la libertad al pueblo de Cuba el pueblo de Cuba no tiene ninguna opción ni ninguna esperanza con el falso patriotismo no se puede hacer patria yo no soy enemigo de Carlos Madrid ni del Chucho del Chucho yo creo que yo a todos me lo he hecho en un bolsillo y sin embargo los traté con guantes de seda pudiéndolos haber tratado con una manopla de hierro ninguno es político ni sabe nada de historia ni sabe nada de geografía ni sabe nada de ciencias sociales ellos son el producto del hombre nuevo ellos están en las redes para que eso se mantenga así entonces yo me voy porque al final yo de esto no vivo yo los quiero mucho ese era mi mensaje ahí tienen la historia de la Macorina espero que les vaya bien y tal vez en el futuro de aquí a dos tres años apareceré de nuevo por las redes y espero contar con ustedes porque aquí no hay más nada que hacer aquí todo es lo mismo con lo mismo y yo no vine aquí para que la gente me vea a mí como el enemigo yo no soy el enemigo yo no vine aquí a quitarle nada a nadie la gente perderá lo que tiene si sigue haciendo lo mismo y los culpables de todo eso son el público que sigue detrás de esta gente haciendo lo mismo así no se puede hacer patria no Montecristo no es que hayan matado la fe hermano mío no es que hayan matado la fe es que tú te das cuenta tú abres las redes y lo que hay en todas las plataformas es el encapuchado pero por qué el ataque contra mí si yo no le he pedido aquí a nadie un kilo quién me puede decir ahí que el encapuchado me pidió un dólar yo quiero que alguien me diga cuando yo lo dije cuando le dije no le den dinero a ellos yo nunca dije nada de eso cuál es el misterio quieren ver el rostro para qué para atacarme directamente a inventar cosas y empezar a sacar archivos y cosas que no existen que es un invento del G2 porque yo no tengo ni perro ni gato mi vida siempre ha sido una vida íntegra intachable al servicio de mi patria yo aquí nunca le he dicho una mentira a nadie tal vez puede ser alguna información algún dato que se va porque son demasiadas cosas eso que te conté de la Macorina lo leí yo hace 50 años 40 años atrás yo tenía 10 años 11 años cuando iba a La Habana y pagaba un peso por leer 5 revistas al día 20 kilos cada una entonces cuál es la idea tú entras a la directa de Carlos Madrid hoy hizo un show casi llora un hombre que yo lo cojo un hombre que yo lo cojo a todos los meto en esta tapa y me sobra tapa un hombre que yo me di cuenta al momento que el hombre no sabe de historia absolutamente nada porque escribir en un artículo público que va a salir a todas las redes que Fidel Castro no combatió en el Moncada eso es una locura que no le cabe en este mundo a nadie en la cabeza entonces ahí es donde yo me di cuenta de qué tipo de enemigo era esto y aquí no hay dos opciones o yo me quedo en la red y me fajo saco el samurái y le corto el cuello a todo el mundo o tengo que irme para dejarles a ellos su lugar yo no puedo yo no puedo estar aquí fingiendo una vida que no es por temor a guardar la forma porque si no el perjudicado es el exilio político porque entonces el malo soy yo el que vino a destruir las obras fui yo ¿se entiende? así no se puede así no se puede porque de lo contrario vamos a entrar en una guerra yo no quiero entrar en una guerra porque eso es lo que quiere el enemigo hay que tener mucha paciencia para lidiar con este tipo de personas oiga cuando yo vi el artículo que dijo dijo que esta frase vergüenza contra dinero es una frase de Fidel Castro ahí es donde te puedes dar cuenta del tipo de persona que tiene el pueblo de Cuba esta frase la creó Edith Chivas el hombre que fundó el partido ortodoxo caballero cuando lean el artículo busquen el artículo para que vean que está ahí aparezco yo con la entrevista que le di a Yuli y en vez de poner la entrevista que Yuli y yo obtuvimos se pone a hacer un artículo lleno de retruécanos y de malas intenciones dando a entender de una manera sarcástica que la persona que ha aparecido como dice un artículo que yo he dicho una cantidad de chorradas que yo no sé ni qué carajo es una chorrada porque es una palabra española entonces qué cosa es eso la frase vergüenza contra dinero es una frase de Edith Chivas mi lema es vergüenza contra dinero y con esta escoba voy a subir y vengo barriendo el cucarachelo y los mares de nuestra república ese es el el lema de Chivas entonces cómo este hombre va a decir en ese artículo dice así que aparece con una singular y conocida frase vergüenza contra dinero qué qué personas en esta historia habrá dicho eso antes haciendo alusión a que Fidel no perdió en el Moncada es una locura chico el otro día fíjate si esto es una locura el otro día estaba un un muchacho que se llama Johnier Laforte y estaban reunidos todos ellos creo que estaba no sé no voy a meter estaban hablando una cantidad de locura de la de la historia comunista cubana esa que los castros enseñaron estaban hablando de Hortencia Pacheco una una mujer que que nunca definió su posición política dentro de la sociedad cubana que tenía un espacio y que cada rato el diario La Marina hacía publicaciones a favor de ella ella es una de las primeras mujeres junto a Eliseo Diego y y Juana García Marrús que son dos ensayistas enormes que tenía Cuba yo creo que hayan muerto los dos sobre la obra Martiana y Hortencia Pichardo que era una gran historiadora hizo un 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 ensayo sobre la obra Martiana en conjunto con estas otras dos personas y estaban ahí hablando una cantidad de cosas de Hortencia Pichardo que 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 el acceso que yo tengo de la historia lo tengo porque yo leí la prensa de la época esa historia que te hice de la Macorina laí yo en una entrevista que le hizo Villalón que era un famoso periodista de Crónica Roja de Bohemia a la protagonista de la historia la señora Macorina a la señora Macorina y eso que te conté yo es la historia que ella contó en Bohemia no chicos porque es que es que yo no vine aquí a bajarme con eso yo me voy de las redes y y pasados dos años vengo y están todos en lo mismo están todos en lo mismo y yo no vine aquí a las redes contar historias ni hacer cuentos yo les comparto mi conocimiento para que ustedes se nutran de la verdadera historia y del pensamiento social porque eso es imprescindible para formar y concebir el pensamiento social del pueblo de Cuba porque porque no hay pensamiento y no hay conciencia social por esa desinformación y ese adoctrinamiento el cubano reacciona y actúa como actúa esa es la labor me voy aquí aparezco con una capucha para eso mismo para que nadie sienta un ataque directo para que los comunistas no puedan inventar cosas contra mí para que los comunistas no manipulen la realidad de mi vida y entonces ellos no se dejen llevar por eso y es un ataque constante constante ya me escribió Orlando Rajadeli me mandó tongas así en todos los medios de ellos la gente bajaba con ellos la gente diciendo los horrores al Chucho a Carlos Madrid el único que más o menos ha hablado bien es Roberto San Martín que ese sí dijo la patria languidece escuchemos a este señor pero todos los demás Otaola nunca ha hablado de mí en una palabra porque Otaola no es bobo Otaola sabe que yo soy un patiota verdadero Otaola no es come mierda Otaola nunca ha hablado de mí habló de mí una vez y puso dos veces una vez en cubano por el mundo mi primer discurso y otra vez otro discurso ochocientas mil vistas en uno cuatrocientos cincuenta mil nunca más Otaola habló de mí una palabra porque Otaola sabe que yo tengo la razón Formosa de Keila Formosa de Taiwán tú vives en Taiwán no dale no tienes que llorar hermano es que no es fácil llega un momento en que el espíritu de uno toca a fondo en vez de llamarme vamos a hablar mi hermano que es lo que tú traes echa para acá tú te imaginas Carlos Madrid y yo en una entrevista la cantidad de suscriptores que van a cada canal y la cantidad de gente que se suma a ver algo nuevo oye yo no voy a amar a nadie déjate de película que tú no me vas a descubrir a mí tú no vas a saber quién soy yo los comunistas nunca van a saber quién soy yo podrán sospechar pero me voy como mismo llegué no te voy a amar no te voy a amar no te voy a amar Yo no quiero buscar ningún billete Para qué billete Para qué billete No chicos, yo los he tratado con guantes de seda Cuando el chucho me entrevistó Yo no lo hubiera hecho así A fondo, ahí mismo lo mato Lo desarmo con dos palabras Si la reacción de él fue más Tratando Me lo dijo una muchacha que es psicólogo Que me escribió, me dijo Señor encapuchado La reacción del chucho fue la reacción de un hombre Cobarde Que se dio cuenta que no podía Pero si yo no vine aquí a humillar a nadie Yo no vine aquí a humillar a nadie Yo nunca voy a humillar a nadie aquí No, yo no quiero ayuda de nadie Usted es un revolucionario convencido Yo soy enemigo de los comunistas Oye, si mi intención fuera buscar dinero en las redes Yo no me busco ni problema con el comunismo Yo abriendo un canal de historia y de teología Yo con eso vivía Yo con eso vivía Yo estoy aquí porque tengo un compromiso con mi pueblo Si no, no estuvieran estos Pero es que son estúpidos Son tontos ¿Cómo tú te vas a sentir amenazado? Oye, ¿y cómo yo me voy a sentir amenazado? Yo soy un hombre que tengo propiedad al hablar de la historia ¿Y cómo tú crees que yo voy a ver una amenaza en el doctor Gustavo León? Si yo, oye Yo sé de historia Y yo considero que frente al doctor León no sé nada Yo me pongo a escuchar al doctor Gustavo León Y digo, ah mira, esa yo no me la sabía Cuando él contó los sucesos de la farmacia Orfila Yo conocía el suceso Pero empezó a hablar Oye, oye, ¿qué es el saber? Empezó a hablar de que se reunieron en tal lugar Y de que Yo sabía que se habían reunido Pero no me acordaba del lugar Y sabía Para qué se habían reunido Pero ni siquiera sabía quiénes se habían reunido Y entonces Lo más lindo que es Saber aprender y escuchar Entonces han creado una plataforma Han creado una plataforma Y llevan años tratando de levantarla Y ahora En vez de coger y decir Oye Espérate 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 que apareció una persona Que puede destruir nuestra obra Porque hasta hoy Nosotros hemos actuado deshonestamente Vamos a cuidar lo que tenemos Vamos a acercarnos al hombre Porque a lo contrario Tendremos que entrar en un conflicto Tenemos que entrar en un conflicto Y ellos mismos se van a arruinar Ellos mismos se van a matar Yo no vine aquí a arrastrar Ni a quitarle a nadie A nada Chicos Oye como decía Martín Oye como decía Martín Donde vieres Donde fueres lo que tú vieres Eso hicieres Entonces ellos llegaron A ver los campeones de la democracia Y vieron que bien vivían Los viejos campeones de la democracia Y dijeron A nosotros queremos vivir Como estos campeones de la democracia Y tú te pones a mirar Ninguno trabaja Y todo es tan rico Esto es el pobre Orlandito Rajadel Un muchacho con un talento enorme Un cantante Un profesional Un hombre que canta como Arjona Una belleza Vino a las redes Con todas las sencillas del mundo No le pedí un centavo a nadie Le decía a la gente Que no le dieran nada Que él empezaba a abrirse el camino Y la gente entonces Lo abandonó Pero entonces a los delincuentes Compra 30 estrellitas Compra 70 manitos Compra el paquete Tal y más cual Ahí la gente si va Te das cuenta mijo No, no es por mi familia Mi familia está segura Al menos creo yo por el momento La vergüenza Dijo Bolita Caridad La vergüenza de este pueblo Era verde Se la comió un chivo Se la comió un chivo Es hora ya De que nos llamemos a capítulo Y empecemos a conversar Sobre los temas de Cuba Tú te imaginas Ustedes se han puesto a imaginar Por un momento Cuando todas esas plataformas Se abran Y comiencen entre nosotros Todos un diálogo Para buscar nosotros La gente joven Con la experiencia De la gente vieja Un camino para liberarnos Tú te imaginas Lo que el comunismo Va a temblar en Cuba Porque les llegó la hora Yo les voy a decir algo A ustedes La hora del comunismo Está a la vuelta de la esquina Solamente depende de nosotros Lo que tenemos poder Para convocar Al pueblo cubano El comunismo No se ha caído Por culpa de todos los influencers Y de todos los líderes Del exilio Porque tenemos los recursos Tenemos la verdad Y tenemos la mayoría De la gente Tenemos el pueblo de Cuba Que está esperando por nosotros Tenemos el dinero De los exiliados Y cuatro millones de exiliados Y tenemos la oposición Que se va a poner Al lado de nosotros Es increíble Que Así que el partido comunista Tenía la última vez Que yo lo dejé Ellos llegaron a tener 660 660 mil miembros Y en este momento No son en todo el país 200 mil miembros Del partido comunista Entre el partido comunista Los chivaticos Las parias El minin No tienen 600 mil efectivos En todo el país Ahora saca cuenta 600 mil personas Deciden la vida Los sueños El rumbo Y la esperanza De 13 millones 400 mil gente 600 mil personas Dominan la vida De 14 millones 400 mil gente casi Y entonces ¿Por qué? Porque la gente Ha perdido el rumbo Y la dirección Esto hay que hacerlo Como yo digo Esto hay que hacerlo Como yo digo Aquí Si se sigue este patrón Se acaba esto Esto hay que hacerlo así Lo primero Editar un libro De historia de Cuba Con todos los hechos gloriosos Y publicarlo por las redes Para que los cubanos Lean la historia de Cuba Para que se enamoren Para que se enamoren Del proyecto social Que fue nuestra tierra Nuestra patria Y la lucha De nuestro pueblo Por su independencia Es lo primero Trabajo ideológico Luego Que se convoquen A todos los que tienen Poder de convocación Para conversar Y que empiece La gente a interactuar Con ellos Buscando un camino E ideas en las redes Ya llegó Ahora vamos a convocar Una asamblea Para discutir Los problemas Del pueblo de Cuba Ya discutimos La asamblea Hemos propuesto Que va a salir El gobierno Del pueblo de Cuba En el exilio Que va a hablar Un gobierno Pro témpore Un gobierno Provisional Con un grupo De hombres Que se gobierne Como se gobierna La Federación Suiza Que el cargo De primera cabeza Del Estado Es rotativa Para eso mismo Para evitar el caudillo Y entonces Convocar a los cubanos A que donen Todo lo que puedan A una causa común Del pueblo de Cuba En el exilio Y después que se tenga el dinero Entonces vamos a analizar A la luz de la realidad De nuestra historia Y del momento Que se puede hacer Para ir empezando A acorralar A la tiranía Se acorrala A la tiranía Con recursos Y con posiciones Firmes Y voluntad política Se acorrala A la tiranía Es sencillo El plan Está escrito ahí Pero nadie Quiere hacer nada Mijo Nadie quiere hacer nada Porque 30 gente Que están en Radio Martín Reciben 30 millones De datos A los años Entonces Si se va a mantener Esa posición Y el PSC No va a soltar De ninguna manera Porque el PSC No va a soltar De ninguna manera El Lobo sabe Que si abre la mandíbula Se muere de hambre Él tiene que estar ahí Aunque tú lo mates a palo Entonces ¿Quién paga? El pueblo de Cuba El que no tiene nada allí El que no tiene nada allí Paga la soberbia De los intransigentes De los comunistas Que no se quieren rendir Porque no quieren reconocer Que fue un fracaso todo Y de los exiliados Que no quieren aceptar Que llevan 64 años Sin hacer nada Alain para parar Si está allá Confírmalo Ale 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 Tú eres de mi confianza Dime si Si está el hombre Ahí Que vamos a ir directo Al canal De Alain Paparazzi Que me lo confirme Ale Por favor Que es de mi más extrema confianza Dime que voy para allá Que me voy a entrar Para que Me mande Su Su link Deme en unos minuticos Que me voy a preparar Tengo que tomar agua Y eso En unos 8 o 10 minutos Estoy por allá Ok Vamos allá Otro No 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 Gracias.